Muy bien, muy bien. Oye, eh, bueno, eh, esperen, esperen, amigos. Sí. La Rolos nos iba a reseñar una cosa llamada La Voluntad del Diablo, que es un reality show, pero de cerebritos. Oh, sí, muy complicado. Sí, es un reality de gente inteligente, de cerebritos. No es para todos, si te gusta el chisme y escándalo, te va a aburrir. Porque esto es específicamente de estrategias, de cálculos, son juegos de mesa, son juegos de memoria. Todos los participantes te los presentan, que básicamente tienen estudios, todos. Aquí no hay primaria trunca. Este es coreano y te presentan, hay un biólogo, hay un maestro de ciencia, hay abogados, hay doctores, o sea, es un grupo grande. A ver, aquí hay un par de datos interesantes. Un par de datos interesantes tienen que ver con la sinopsis. Son doce concursantes, diversas profesiones, y se van a un campamento, seis noches, siete días. El premio final es de trescientos setenta mil dólares, que si los multiplicamos por como estamos, son seis millones y medio de pesos. Y en Argentina, ¿cuánto sería más o menos? No, son como varios camiones. Sesenta billones de pesos. Están en una casa ellos, están en una casa. Entonces, este, el veintiséis de septiembre, hace dos días, se estrenó este reality show, ya está estrenado en Netflix, y se llama El Plan del Diablo. ¿Por qué se llama El Plan del Diablo? Porque hay un diablo que es el que da las instrucciones, es como el maestro de ceremonias. Puro cerebrito. Puro cerebrito, y son complicados los juegos. A mí en lo personal me desconectaba, pero a quien ama a los juegos de mesa sí estaba muy emocionado, así de, guau, qué estrategas, que no sé, ya, basta. Pero hay gente que le va a clavar, le va a gustar mucho. Yo vi la película Cazándolo. Cazándolo.